Carlos, este reloj se llama Hey Carlos. Voy a contar una historia de un cuate que se marchó Que a la mitad del camino a todo se adelantó Él usaba el rock and roll para sentir libertad Sentir que en cada tocada poder sus problemas olvidar Hey Carlos, el destino te falló Que tan injustamente tu camino te truncó Hey Carlos, la vida te mal jugó Todos tus sueños y tus planes te arruinó Hey Carlos Hey Carlos La música lo elevaba Directamente a soñar Lo hace llenar el vacío Que deja la soledad Y tú tendrás fantasear Al comenzar a bailar El rock and roll y su magia Al cielo lo hace volar Hey Carlos La vida te mal jugó Hey Carlos Hey Carlos Hey Carlos Hey Carlos ¡Gracias! 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 Así es, así es Así es